Lo siento, abuela, pero mamá no puede recibir visitas. No vengo a ver a tu madre. Necesito ver a Ana. ¿Está ahí? No, no está acá. ¿No está en casa? No, no está. Quiero verla. Bueno, yo te dije que no estaba acá. Qué buen corazón que tenés. Ni siquiera preguntaste cómo estaba mi hermanito. Supongo que está bien. Supones mal, abuela.